Orgulloso de estar entre el proletariado Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar Pa' ganar nuestro pan Este es mi sitio, esta es mi gente Somos obreros, la clase preferente Por eso hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución ¡Sí señor! La revolución ¡Sí señor! ¡Sí señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón ¡Sí señor! ¡Sí señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelos Que me roba tu indignidad Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar No tengo un puto duro pero sigo toquitando al costado el bienestar ¡Arriba! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Vaya hermano, el vals del obrero! Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida Por eso hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución ¡Sí señor! ¡La revolución! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón ¡Sí señor! ¡Sí señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! En esta democracia y mucho listo que se lucra imprimiendo nuestra clase social Les importa cuatro huevos si tienes catorce hijos y la abuela no se puede operar Somos los obreros, la base de este juego en la que siempre pierde el mismo clean up Un juego bien pensado en el que nos tienen callados y te joden si no quieres jugar Resistencia 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 ¡Gracias! ¡Resistencia! 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 ¡Suscelerio! ¡Resistencia! ¡Insistimos! ¡Resistencia! 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 ¡De modo fluido! ¡Resistencia! 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 ¡Eso-be-ien-cia! ¡Resistencia!